Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal y el día de hoy vamos a ver una compra fácil en la farmacia de CVS. Siempre revisen la farmacia que ustedes visitan porque, por ejemplo, en esta farmacia encontré varios productos con el 50, con el 75% de descuento. Estos productos que están por $11.99 los encontramos por $2.99 y es un 4 en 1 para el cabello. También productos en la misma área en descuento, productos para el cabello con 75% de descuento. Y una de las compras también que está buenísima para esta semana por si ustedes andan en busca de rasuradoras, están las de la marca Chic a $6.99. Llevarían 3 por la cantidad de $20.97. Cuando compramos 3, la tienda nos regresa $5 en dinero de tienda. Y tenemos cupones digitales disponibles. Tenemos un cupón de $3 para rasuradora para mujer y también cupón de $3 para rasuradora para hombres. En la página de Coupons.com van a encontrar cupón de $3 de descuento para una rasuradora. Así que tendríamos $9 en descuento utilizando los cupones. Pero si ustedes no pueden imprimir el cupón de $3, tenemos en la aplicación de Coupons un reembolso de $3 cuando compramos una rasuradora por si quieren aprovechar esta compra para esta semana. Así que tendríamos $9 en cupones. Pagaríamos $11.97. La tienda nos regresa $5 en dinero de tienda quedando la compra por $6.97 las 3 rasuradoras. Y si ustedes tienen cupón de porcentaje también están estas máquinas para afeitar. Compras una y la tienda nos regresa $5 en dinero de tienda. Encontramos estas máquinas desde $23.49. Así que si ustedes quieren aprovechar también utilizando esos cupones que la farmacia nos regala en productos que están a precio regular. Y aparte nos está regresando dinero la tienda por llevar un producto. El jamón para lavar las manos nos queda por $2.74. Están a $4.99. Compras $2 y la tienda nos regresa $2 en dinero de tienda. Aparte están compras $1. El segundo quedaría a mitad de precio. Pagaríamos $7.48. La tienda nos regresa $2 quedando la compra por $5.48 o a $2.74. Con los productos de la marca Kotex llevas $1 y la tienda nos regresa $3 en dinero de tienda. Los precios lógicamente van a variar. Pueden encontrar diferentes paquetes de esta marca. Y en cosméticos de la marca Cover tenemos la oferta para esta semana. Llevas tres cosméticos y la tienda nos regresa $10 en dinero de tienda. O llevas dos productos y nos regresa $6. Por ejemplo, los productos más baratos. Los lápiz por $5.49. Encontramos color marrón y color negro. Así que pueden escoger cuál quieren llevar. O también los pestañoles, las máscaras de pestaña por $6.99. Los productos más baratos también de esta marca. Aparte los rubores están en la misma oferta. Estos que están por $6.99. Si ustedes quieren aprovechar, por ejemplo, llevando los dos cosméticos. Lógicamente vamos a recibir menos dinero de tienda. Pero tenemos cupones disponibles en nuestra cuenta de CVS. Cupones digitales manufactureros de $2 para producto para los ojos. Y productos para el rostro. Lo importante es llevar tres cosméticos para recibir $10. Si ustedes quieren aprovechar esta compra. Por ejemplo, el rubor por $6.99. La máscara de pestaña por $6.99. Y el último producto, los lápices, por $5.49. Antes de cupones, mi total es de $19.47 por estos tres cosméticos. Pero tenemos los cupones digitales disponibles. El cupón de $2 para producto para los ojos. También tenemos el cupón de $2 para producto para el rostro. Y si ustedes tienen la oportunidad de imprimir cupones, tenemos de $2 en la página de Coupons. Pueden ver esa página que es buenísima, donde ustedes pueden imprimir cupones. O si ustedes no pueden imprimir, también pueden ir a la aplicación de Coupons. Es donde van a encontrar el reembolso de $2. Aparte, la tienda nos regaló un cupón de $3 para esta semana para este tipo de cosméticos. Tenemos un total de $9 en cupones. Pagaríamos $10.47. Y la tienda nos regresa $10, quedando la compra por $0.47. Pero si ustedes quieren llevar los productos completamente gratis, por ejemplo, pueden dejar la máscara de pestaña de $7.99. Agregan otro paquete de lápiz o de lápices. Y el total es de $17.97 en tres de cupones, menos los $9 en cupones, pagarían $8.97. Y la tienda les regresa $10, quedando la compra completamente gratis. Recuerden que el límite es de una vez por tarjeta, así que ustedes pueden decidir qué cosméticos quieren llevar. Si quieren llevar los dos, reciben $6. O si quieren llevar los tres en una sola transacción, van a recibir $10. Y pueden escoger el cosmético que más deseen. Nos vamos para el área de bebés porque encontramos pañales a buen precio si ustedes quieren aprovechar esta oferta para esta semana. La oferta dice compras dos y recibes $5. Aparte, están compras uno, el segundo queda a mitad de precio. El límite es de una vez por tarjeta, así que ustedes pueden ver las etiquetas. Y tenemos cupones digitales disponibles en nuestra cuenta. Con esta compra, pueden ver en la aplicación de CDS, escaneando el código de barra, aparecerá el cupón que está disponible de $3. Y los pull-ups también están en la misma oferta. Si ustedes ven la etiqueta, nos indica lo mismo. Llevas dos y la tienda nos regresa $5 en dinero de tienda. Por ejemplo, estos que están en la parte de acá, de paquete de color negro, que es para la noche, están al mismo precio, $13.99. Por ejemplo, si lo combinamos con este paquete de número 3, precio es de $13.49, quedaría a precio regular, el de menor precio. Y con el cupón de $3 nos indica que califican para las tallas de 3 al 7. Así que tengan en cuenta lo que nos dice el cupón. Aparte, tenemos el cupón digital de $2 para los pull-ups. Así que tenemos $5 en cupones digitales. Y la aplicación de Fetch tiene reembolso de 1,500 puntos, equivalentes a $1.50. Si quieren llevar estos productos, por ejemplo, el de $13.49 nos quedaría a mitad de precio, $6.74. El segundo por precio regular, $13.99. Por los dos mil totales de $20.73. Menos los $5 en cupones digitales, pagaríamos $15.73. Y la tienda nos regresa a $5 en dinero de tienda, quedando la compra por $10.73, menos $1.50 utilizando la aplicación de Fetch. El reembolso que vamos a tener disponible cuando nosotros le tomamos foto a nuestro recibo. Al final la compra nos quedaría por $9.23 o a $4.61 cada paquete. Y el límite es de una vez por tarjeta, califican también los productos de la marca Johnson's. Así que no se vayan a equivocar con esta compra porque están en la misma oferta. Así que ustedes pueden decidir si quieren llevar pañales o también los productos de la marca Johnson's para esta semana. Como siempre les digo, muchas bendiciones y nos escuchamos en un próximo video.